¡Suscríbete! 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 mucho movimiento, mucha gente que seguía escuchando los temas, siempre hemos seguido en activo en la música y entonces pues la gente ha seguido pidiendo las canciones típicas de que hemos tocado durante tantos años, entonces a la hora de juntarnos para celebrar un 30 aniversario pues nos ha venido después todo un poco, hemos empezado la gira, ha sido una sorpresa muy importante, empezamos en el 2022 y pues la verdad es que hemos tenido una respuesta por parte del público que nos ha dejado un poco impresionados, entonces a raíz de eso hemos decidido grabar, sacar este CD que es el repopilatorio de Amén que salió en el 93, lo hemos titulado Amén 30 aniversario con todos los temas que estaban incluidos en el trabajo que hicimos en el 93 y de alguna manera devolverle el favor a la gente que nos está escuchando todos estos años para que tenga la posibilidad de escuchar pues la banda como es en la actualidad y igualmente nuestros temas y nuestras maquetas que tanto nos han dado desde los 90, 93, 94 ¿no? Y todo esto compartirlo con el público en los conciertos pues es una manera maravillosa de recibir un pago realmente por todo este ¿no? Que venga gente y te comente que forma parte de tus canciones están dentro de parte de su historia, de su vida, de sus momentos más íntimos, con sus amigos, de su infancia, de su adolescencia, de gente que se ha conocido y que tiene esta canción, o sea, todo eso realmente pues vivirlo y como anoche cuando estuvimos en el infierno pues gente que venía con las maquetas originales que ya es muy difícil conseguirlas ¿no? Y hay quien las tiene para que se las firmásemos o… Estarían un casete original ¿no? Sí, sí, sí. Y en perfectas condiciones. Sí, sí. Entonces pues bueno todo eso la verdad agradecemos mucho, estamos muy contentos y el recibimiento aquí en Colombia ha sido brutal, estamos encantados. Y somos agua bendita, ya estamos aquí, con una cervecita, con una soca rey, somos somos agua bendita. Una alegría inmensa, qué felicidad, nosotros que hacemos conciertos estamos acostumbrados a traer artistas de este calibre y qué bendición, ahí está, qué bendición dijo Taché. Esto es un sueño marica, estamos felices ¿no? Sí, son esas bandas que uno no pensaría que iba a ver en la vida y las va a ver y pues buenísimo. Creo que muchos crecimos con esta música y pues tenerlos acá en Bogotá es algo sin precedentes. ¿Histórico? Es algo histórico. Es algo genial, o sea, agua bendita en Bogotá es algo genial, o sea, era algo inesperado desde niño, o sea, desde niño queríamos escuchar agua bendita, desde que teníamos 12 años. Agua bendita, muchas gracias por venir a Colombia. ¡Gracias, 5 putas! ¡Gracias, 5 putas! ¡Gracias! Fue esa retoma, como fueron esos primeros ensayos, ¿cómo fue ese primer ensayo? Bien, como limpio, ha sido una especie de regresión, nos pasa lo mismo como en los conciertos, volvemos todos un poco esos 30 años atrás, esos momentos en el local, cuando se empezaba a gestar todo eso, que también no éramos muy conscientes, y entonces compartimos eso también en los conciertos con la gente, la gente con todas estas canciones vuelve un poco esos años atrás, a esos momentos, y es un poco por lo que realmente nos movemos con toda esta historia, y ha resultado que había más gente todavía de la que nos esperábamos. Hay una renovación generacional. Hay un público de varias generaciones. Bastante, sí. Entonces estamos encantados. Pues grabaron un disco que uno grabó hace 30 años, que ya la gente conoce las canciones, que quizás el feeling en la época era otra vaina totalmente distinta, que puede pasar, no sé, me imagino que después de tantos años, ¿qué tal si más bien hubiera hecho un arreglo así a esta canción? No, hemos mantenido la esencia de lo que era, pero lo hemos grabado con mejores medios, con el sonido más actual, aprendí a tocar, los piezas están opinados, todo como más pulido, que era como un déficit que tenía la barca. Claro. Bueno, hemos intentado no hacer algo nuevo, que fuera distinto y hacer, sino representar simplemente ese momento que quedó ahí registrado, pues bueno, para compartirlo de una manera, como ha dicho Rubén, con un sonido más adecuado, porque en aquella época no teníamos medios ni opciones de hacerlo de otra manera y tampoco pues, qué decir, teníamos carencias, que hoy en día pues lo tenemos mucho más, y nos parecía una manera bonita también de celebrar. Yo te digo que la gente puede escuchar con una calidad de sonido un poco más decente los mismos temas. El que le guste puede hacer esa regresión y seguir escuchando las maquetas antiguas, ¿no? con ese sonido que bueno, a pesar de que no sea de buena calidad, pues también tiene su característica y su gancho. Claro. Entonces, bueno, pues son dos opciones. Y nosotros, cualquiera de las dos, nos hace igual de felices. El motivo de estar aquí es precisamente eso. Donde asustá, como sólo quedas y como se está en su plástico. No va de mi lado, de te voy a kito y no va de tu lado. No va de la mano, de tu lado, de tu lado, de tu lado. No va de, tu lado, de te voy a kito y no va, de tu lado. las etiquetas igualmente, que es lo que habla esa canción el problema es que la sociedad quiere etiquetarnos y siempre tiene que tener un sitio donde encaje con el resto y no existen las medias cintas tampoco quizá lo que decimos en esa canción es todo lo contrario o sea, que lo que hay que tener cuidado precisamente es eso por las etiquetas y no meter muchas veces todo en el mismo saco, intentar agrupar porque al final quizá en conjunto general todo, el mundo pues entonces sí, pero eso no tiene una etiqueta todavía entonces subimos un poco de eso de las etiquetas digamos que de los noventas a esta época creo que hay mucho, un número mucho más amplio de etiquetas ¿no? redes sociales, música... igualmente cada vez se tiende más a poner etiquetas ¿no? hashtags, etiquetas, todas estas movidas y cada vez etiquetan más las cosas y al final lo que buscamos es subir de las etiquetas cada uno ser como tiene que ser ¿cómo lo ha vivido con el titan? ¿cómo lo ha vivido con el titan? como todo el mundo adaptándonos como Brule, siendo agua para adaptarnos a la forma o sea, o nada, eso te ahorras entonces, bueno, nosotros antes grabábamos también las cintas de caseta a caseta en una doble pletina porque era lo que había y en el momento que todo avanzó ya ha ido de otra manera entonces ahora, pues bueno, hay Spotify, Youtube y todo esto que facilita mucho y no es lo único que en los noventa que costaba mucho grabar una canción para que alguien la editase, la sacase en un disco que pudiera estar en las tiendas o no si tenías que ir tú a la tienda o al bar donde se juntaban tus amigos a colgarte un maquetas y entonces todo esto ahora ha cambiado en tres minutos hacen la canción en tres minutos la suben arriba a la nube y en tres minutos más la ha podido escuchar gente que está en la otra punta del mundo y que entonces, bueno, adaptándolos y bien, bien ayer nos iba una chica que nos contaba que aquí llegaron la maqueta llegó la maqueta, pues dos o tres que la tenían y empezaron a regrabar a todo el mundo no, porque la vendían al tío nos decías que grababa ya sabía, vendía la grabación, la pirata vendía la pirata, o sea, hacían... o sea, al final se extendía todo como un virus, ¿no? ahora es lo mismo, pero en dos segundos eso por más calidad también por más calidad porque a medida que ibas grabando la cosa perdía la grabación de la original, supongo bueno, pero esto lo dejarían a otro igualmente porque cuando alguien volvía a su casa siempre tenía algún colega o sea, siempre... no, pero es grabada, da igual, o sea, déjame la que me la grabo de... lo bueno es que ahora la difusión es lo que dice, es instantánea la difusión es inmediata, o sea, se ha globalizado todo, o sea, sí yo pienso que lo importante es que la música llegue a la más gente posible para que nosotros podamos ir a tocar, ¿no? un poco de ruido bueno, estamos acabando ya como tal, ha sido un placer estar aquí a la CopiRAF y a Montana Records queremos darle las gracias que se hagan culpable de que estemos aquí ha costado, ha costado que nos ha encantado nos despidimos ya, ¿no? ¡no! vamos a exhalar una parada ¡un poco de ruido! ¡un poco de ruido! ¡un poco de ruido! ¡no bajo! creo que esta mañana le sonaban esos celulares de mil etiquetas de anoche bastante, ¿no? sí, sí, no paraban pero bueno, guay, agradezco intentar contestar todos los mensajes porque al final, o sea nosotros, la gira la hemos dedicado a Ferran Saúl que fue uno de los fundadores del Raya Records y el que nos dio la oportunidad de sacar nuestra primera maqueta del cura que todo el mundo llamó Amén pero en realidad se llamaba Agua Bendita, ¿no? esto fue en el año 93 antes de eso habíamos probado intentar que alguien nos editase algún trabajo y no podíamos, ¿no? pues no nos quería nadie de lo malos que éramos Ferran nos dio la oportunidad y en el 93 nos publicó esto nos dijo, chavales, grabar una maqueta yo la publico y él nos la sacó por eso le hemos dedicado a la gira él fallecieron en el año 95 por desgracia entonces una cosa que siempre decimos en los conciertos es, aparte de dedicarla a la gira él dedicarla también a la gente que viene a vernos porque un poco al hilo de lo que tú estabas diciendo es decir, sin el público si la gente no escuchase nuestra música y no viniera a los conciertos todo esto no tendría ningún sentido o sea, forman parte de la celebración del 30 aniversario de la banda quiero decir si falta alguna pieza al final todo la máquina no funciona y no tiene sentido no tendría sentido nosotros sí nos podríamos juntar a tocar o a estar en el local o a pasarla juntos con lo que sea pero no tendría sentido venir a Colombia a tocar o a... como en Colombia como hemos hecho gira en la península o sea, pues bueno estamos muy agradecidos intentamos contestar a todos los mensajes dar atención a todo el mundo por poco que sea y que se pueda para que, bueno de alguna manera devolvernos la atención que tiene la gente con nosotros que es lo más importante y que no había que atrever todo el mundo se va a quedar me deje a quedar un descanso un descanso un descanso el futuro más allá si vamos a sacar más cosas así es que vamos a editar también eh... lo que fue el grita libertad pero igual que hemos hecho con el AMEN que ya está grabado y ahora Maldito Récord lo publicará a lo largo de este año, no tardando mucho, pero antes de que acabe este año. Y hasta ahí tenemos los planes, luego seguir haciendo conciertos y celebrando el 30 aniversario con la gente en lo que queda de este año. Y entonces a partir de ahí no hemos hecho ningún plan específico. No está solito. Sí, estamos intentando disfrutar todo esto, la verdad. Muchísimas gracias, gracias en serio por recibirse, por haber aceptado esa fecha aquí en Colombia porque ayer hablaba con uno de los organizadores y me dijo que había estado conversando y conversando con el anterior manager y cuando ya los tenía de un pelo cambiaron de manager y como que la negociación se vino abajo, o sea, es un milagro que estén aquí. Cosa de la música, a veces es complicado y es muy difícil. Bueno, de la música, no, perdón, la de la industria. A ver, más que la música es lo que la rodea, que a veces no sale como uno quiere y lo importante es que estamos aquí. Y que es una gestión importante, obviamente. Sí, a ver, no es fácil, yo entiendo que es un charco, es un charco de té. Sí, sí, sí. Amén. Algo que le quieran decir a toda la gente itinerante, a toda la gente de Colombia. Y nada, un saludo para toda la gente itinerante y encantados de aquí, encantados de venir a Colombia. Que hay mucho más Agua Bendita para largo rato, ojalá que los podamos ver aquí nuevamente, de pronto en el marco de un festival tipo Rock al Parque, Altavoz, Estéreo Picnic, o de organizadores, pero ahí me dicen, sí, sería una nota, Estéreo Picnic, Rock al Parque, Altavoz en Medellín, es una chimba. Donde nos inviten, si hay fiesta, para allá voy. Ven aquí, quedan comprometidos empresarios de Colombia y juradores de los festivales Agua Bendita, en un Rock al Parque sería una chimba. Señores, muchas gracias. Ustedes, ya saben, nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, compartan, denle like, suscríbanse, que es la forma de poder seguir haciendo este tipo de contenidos. Yo soy Cristian Plaza, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Chao. 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 En Etiopía En el sudero 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 En Etiopía ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!